Eres injusta con tu proceder Si andas diciendo que me porte mal Eres injusta con tu proceder Si andas diciendo que me porte mal Yo soy humano y debes comprender Que los humanos podemos fallar Yo soy humano y debes comprender Que los humanos podemos fallar Tú andas diciendo que tú fracasaste Tú andas diciendo que yo te engañé Tú andas diciendo que te equivocaste Tú andas diciendo que yo te fallé Tampoco quiero que digas Que soy estrella fugaz Que si pasé por tu vida Fue un mal momento no más Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad Ángela Marcela Ángela Marcela Si te he mentido deja ya el rencor Con tu braveza nada ganarás Con tu braveza nada ganarás Si te he mentido deja ya el rencor Con tu braveza nada ganarás Porque en la guerra como en el amor Todas las armas se pueden usar Si te he pintado un castillo en el aire Fue pa' poderme asegurar tu amor Ay no hay motivos pa' tanto desaire Ay no hay razón para una decepción Por eso a nadie le digo Que soy estrella fugaz Que si pasé por tu vida Fue un mal momento no más Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad Así dice Hernán Arredambo ¡A mí! 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 Gracias por ver el video.